A ritmo de tambores y coreando nuestro hogar está aquí, los conocidos como soñadores llegaron este domingo a Washington desde distintos puntos de Estados Unidos para defender el programa DACA, que ampara a estos jóvenes indocumentados de la deportación. Los manifestantes se reunieron a las afueras de la Corte Suprema para pedir mantener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, antes de que el Supremo escuche el martes los argumentos de los defensores de este alivio migratorio y de los representantes del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que busca ponerle punto final. Mariana, una soñadora nacida en México, llegó con un mensaje para los magistrados 17 días después de haber salido de Nueva York. Si pudiera, quisiera darle a la Corte Suprema es que dejen DACA como está, que lo abran a todos otra vez. Las cortes menores ya han dicho que DACA es legal y nomás fue por las razones racistas de este presidente que decidió quitar este programa. Los jóvenes indocumentados aún son muchos. Luis, un joven nacido en Brasil, se unió hace semana y media a la marcha, pero su petición, además de DACA, es por quienes como él viven desde niños en este país y están indocumentados. Yo no puedo aplicar para DACA porque no soy elegible. No entro en el DACA por tres meses de haber ya cumplido 17 años. Luis defendió DACA, pero como muchos, también recordó que es una solución temporal.